La última actividad del día de hoy para festejar el Día del Niño. Hacemos huevo de serpiente. Para este experimento necesitamos que nos ayude mamá o papá. ¿Listos? ¿Por qué? Porque puede estar un poquito peligroso. Vamos a ocupar bicarbonato de sodio, azúcar, alcohol, necesitamos un palillo, algo con que aplastar y necesitamos dos envases de preferencia de vidrio porque va a haber fuego. Cerillos, un plato, una cuchara y esto que es un pequeño envase que lo saqué de un Yakult, lo recorté y me quedó así o se puede ocupar la boca de una botella. Este es el experimento que vamos a hacer. No nos salió muy bien la primera vez, pero vamos a volver a intentar a ver si ahora sí queda. o a ver si a ustedes les sale. Este lo voy a quitar y en el segundo recipiente de vidrio que vamos a ocupar necesito que le pongan arena. ¿Listos? Vamos a empezar. en este vamos a echar una cucharada de bicarbonato, una cucharada y vamos a poner tres de azúcar. Una, dos, tres. Ahora, lo vamos a revolver. Como ven, quedan algunas como piedritas de nuestra mezcla para que quede mucho más finita como polvo. Vamos a ocupar la licuadora. Lo echamos en la licuadora. Esto lo pueden hacer ustedes con ayuda de mamá. Lo ponemos listo, para acá y vamos a empezar. Tiene que quedar hecho casi polvo y ahora lo ponemos en el recipiente. No se hicieron bien las bolitas. Les hicieron, pero lo vamos a machacar con la cuchara. ¿Ya vieron cómo quedó como polvito? Ahora sí, vamos a ver si nos queda. Vamos a ocupar, ya hecha la mezcla, nuestro envase, lo ponemos sobre y vamos a vertir dentro del envase el polvo hecho. Intentando que no se caiga. Ahora sí, le pedimos ayuda a mamá para manejar el alcohol. No se moje las manos con el alcohol porque todo el alcohol es flamable. Le echamos un poquito y con nuestro palillo lo revolvemos. lo revolvemos, lo revolvemos. Lo camarógrafo no sé si se puede ver desde arriba, por favor. Se va humedeciendo, ya vean cómo queda. Nos tiene que quedar como una masita. ¿Listo? Ahora, con nuestra cuchara o con algún otro objeto lo vamos a aplastar. Tratando de que no se salga. Muy bien. Nos está quedando así. ¿Ya vieron cómo queda todo aplastadito? Listo. Ahora sí, viene lo difícil. A ver si nos sale. Tenemos nuestro envase con arena, acuérdense. No me he ensuciado las manos con alcohol. Voy a echar alcohol en la arena. Despacio, con todo el cuidado. Esto lo tiene que hacer mamá de preferencia o papá o algún adulto. Nuestro hermanito, no. ¿Listo? Ya está humedecido. No lo toco. Choco, chochón. A ver si nos sale. Voy a ponerlo aquí. ¡Ay! Que no se caiga. ¡Qué miedo! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tienen que irlo aplastando para que no se vaya a deshacer. ¡Tarán! Ahí más o menos salió. ¿Listo? Lo aplastamos un poquito. Ahora sí. Para el siguiente paso vamos a quitar todo lo que tenemos a un rededor porque es peligroso. El alcohol se debe de tapar y guarda. Ahí viene mi mamá corriendo, va a meter su mano y a ver. Perfecto. Ahora sí. Quitamos todo y vamos a ver qué pasa. De aquí tiene que se supone que nacer una serpiente negra. Así que pausa. Se me olvidó. Ya regresé. Si no tenemos este tipo de encendedor, el mío no sirve, ya se le acabó el gas. Es de preferencia un pedacito de papel así estirado para que no nos vayamos a quemar. Recuerden que el alcohol es flamable, entonces puede saltar la llama luego. Ya que alejamos todo, con cuidado, esto lo hace mamá o papá, prendemos y prendemos el papel. ¿Listos? Una, dos, tres. Se empieza a oscurecer la parte de afuera. ¿Están saliendo pequeñas víboras acaso? Ahí va. Se está empezando a oscurecer una parte. No sé si están viendo. Si ven, no estoy tocando ni me estoy acercando por el peligro del fuego. Vamos a esperar a que todo esto es un poco lento. están haciendo muchas víboritas a los lados. Ahí va, va creciendo, va creciendo. ¡Vean cómo crece! ¡Ahí va! ¡Ahí va! y cada vez se hace más grande y más grande y más grande. ¡Vean, vean! Así lo podemos dejar todo el tiempo hasta que el fuego se consuma y ver hasta qué tamaño crece nuestra serpiente negra. Bueno, y así fue como quedó nuestro que parece en vez de serpiente parece monstruo de la montaña. Pero así quedó. Espero a ustedes les salga mucho mejor. Recomendaciones. No les soplen cuando se esté inflamando. Pues nos puede saltar la flama y no toquen el recipiente hasta que después de un rato ya que se haya apagado para darle tiempo para que se enfríe si no nos podemos quemar. Espero les haya gustado y sígansela pasando muy bien. Y les haya gustado estos pequeños juegos que hicimos hoy. ¡Feliz día del niño! ¡Adiós!